El dólar en otras circunstancias 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 De modo que, bueno, a seguir entonces El mercado de esta manera Con un euro que insistimos Tiene mucho más para ganar en las próximas horas Y la libra en sentido contrario Para perder algunas posiciones Es una excelente jornada de operaciones para todos Nos vemos mañana martes El dólar en otras circunstancias El dólar en otras circunstancias El dólar en otras circunstancias